Hola mi gente latina, ¿cómo estás? Otro año más, Frecuencia 5 FM Está en Salsa en Sancler Y acá tenemos a Adriano, que es el coordinador de media Por supuesto, recuerden que a las 3 de la tarde Comienza el Parade Y tenemos muchos cantantes latinos de todos los países Aquí en Salsa en Sancler Solo los esperamos, mi gente, esta noche vamos a reventar Como siempre, otro año más En Salsa en Sancler Estefano, ¿qué le vas a decir a la gente? 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 Bueno, es nuestro 15th year Ok, Toronto has been Enjoying this Salsa Festival For all this time This is a great time for The culture and the community of the Latina Canadian area To, you know, really endure In their culture and just feel The presence and vibe of the city Right now we're starting and we're getting everything ready To set up for another epic day It's going to be a big one We're hoping to get a lot of people Yesterday we had about 250,000 people that showed up Let's try to beat that today The sun's out, it's sky blue And let's salsa Yeah Okay También he creado